Estás escuchando, la radio ha vivido equivocada, lo demás es silencio. Un Mundo en Crisis es el nombre de la habitual columna de todos los viernes. Fabián Alari, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, tenemos pedida en el barro. Me estoy escuchando, no sé por qué. A ver si podemos solucionar ese detalle técnico, cabezón. ¿Está todo en orden? Todo en orden. Aparentemente, si igual están allí involucradas la gente de la producción tratando de solucionar cualquier inconveniente. Perfecto. Ahora ya no me escucho, así que vamos bien. Perfecto. Bueno, teníamos pelea en el barro entre la Betty y la Sol. Yo supongo que todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Pero el tema es que, quería anunciarlo, hay gente que está escuchando la columna y que va a empezar a escuchar la radio, que no es de la Argentina. Gente que no ha escrito. Entonces, bueno, vamos a ponerlo un poco en contexto, lamentablemente. La campaña de vacunación en la Argentina tuvo ciertos problemas. Surgió un escándalo y es que Soledad Quereilac, que es la esposa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le habría ofrecido a Beatriz Arlo, que es una intelectual muy importante, es una de las intelectuales, digamos, con más peso mediático de lo que se llama vulgarmente el mundo intelectual, es decir, el mundo académico. Que, digamos, está en la oposición al gobierno, fue también oposición en su momento Macri, aunque fue parte de esa gran marea que llegó a votarlo. Después podemos hablar un poco de la historia de Beatriz Arlo, pero básicamente para que la gente entienda. Casi siempre sale en alguna aparición, tiene varias apariciones mediáticas, sale una vez por semana en un canal importante como es Canal América. Y entonces, Sarló había dicho que le habían ofrecido la vacuna por debajo de la mesa, a partir de todo el escándalo del vacunatorio VIP, la citaron a declarar y ella dijo que quien le había ofrecido esa vacuna era Soledad Quereilac, la mujer del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por intermedio del editor de Siglo XXI Argentina, Carlos Díaz. Esto es para explicarlo. A todo esto se desató una serie de, digamos, de escándalo periodístico, de idas y vueltas. El kirchnerismo salió furiosamente a acusar a Beatriz Arlo de querer hacer un escándalo sobre lo que era simplemente una campaña política para que la gente se vacune, porque se supone que en enero había muchos antivacunas, que nadie se quería vacunar, y entonces la campaña, sobre todo con la vacuna Sputnik V, que no estaba aprobada todavía, todavía le faltaba la tercera fase de aprobación, lo cual muestra que el gobierno, digamos, compra vacunas sin saber siquiera si están aprobadas o no. Afortunadamente se aprobó, no podía decir que el tiro salió bien, pero la idea, según el kirchnerismo, era simplemente vacunar famosos para que la gente se animara a vacunarse, y en ese sentido fue el ofrecimiento. Pero en medio del escándalo vacunatorio VIP, esto apareció como un problema. Hubo respuestas y contrarrespuestas, pero a mí lo que me interesa, yo por eso puse el nombre de la columna La Hilacha, porque ambas mostraron La Hilacha, y es muy interesante porque más allá de este episodio, está mostrando algo de fondo que vale la pena examinar. La primera cuestión es lo más evidente. Vamos al punto de vista, si se quiere, más, si está bien o no. Soledad Caraylac no es funcionaria. Claro. Soledad Caraylac, y esto no solamente para la gente del exterior, sino incluso para la gente del país que no sabe ni quién es, y eso también es materia para hablar. Soledad Caraylac es docente en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de letras, y además es investigadora adjunta de CONICET, o sea, es casi la segunda categoría en importancia en CONICET. ella no es miembro del gobierno, en ningún momento salió a hacer campaña política, que yo sepa no dirige ninguna agrupación política del gobierno, ni del gobierno, ni del partido gobernante, ni de ninguna de las agrupaciones del partido gobernante. Por lo tanto, no tiene nada que hacer ofreciendo la vacuna. Si hay una campaña oficial, tiene que comunicarse del Ministerio de Salud Nacional. O el caso de la Provincia de Buenos Aires, tiene que comunicarse el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Pero este aquí, que además, Sardo no vive en la Provincia de Buenos Aires, vive en Capital. Con lo cual, no se sabe por qué el gobierno de la Provincia de Buenos Aires quiere armar una campaña para los habitantes de la Provincia de Buenos Aires con Beatriz Ardo. Que no le toca vacunarse con la Provincia de Buenos Aires. O sea, que hay una doble irregularidad. Pero además, la tercera irregularidad. Porque el ofrecimiento no se lo hace Soledad Quereilac, sino se lo hace a través de interpósito a personas, que es Carlos Díaz, que es el editor del siglo XXI Argentina. Queda también para hablar bastante de este tipo. Con lo cual, ni Soledad Quereilac, ni Carlos Díaz, tienen que hacer ningún ofrecimiento porque no fueron votados para eso, porque no fueron nombrados para eso, y no es su función. Porque con este criterio, para que la gente vota funcionarios, o para que la gente le paga el sueldo a los funcionarios. Con lo cual, acá hay una desproligidad enorme y acá hay una ilegalidad, porque además estamos hablando de la campaña de vacunación donde se decide la vida y la muerte de la gente. Con lo cual, digamos, es un problema. Yo no sé, en términos legales, o mejor dicho, habría que examinarlo, habría que abrir una causa, por lo menos habría que abrir una causa. Pero que esto, en términos éticos, en términos políticos, es completamente inaceptable, eso es claro. Eso es claro. Y por lo tanto, lo que correspondería, de parte de Soledad, de parte del gobernador, en primer lugar, es, digamos, un juicio político. ¿Por qué? Porque está, digamos, porque esto es un modus operandi. No puede ser que el gobernador apele, no apele a los canales oficiales y a la gente que corresponde, por los canales que corresponde, para hacer, digamos, lo que él considera correcto. Pero además, otra cuestión interesante, es que, lo que le estaba pidiendo a Zardo, es, yo te vacuno, es decir, el intercambio, yo te vacuno, pero vos vas a hacer propaganda política para mí. Claro. Porque esa campaña, es una campaña de propaganda política. Sí, sí. Pero, y la gravedad de todo esto, es que es una campaña de Kicillof, ni siquiera del gobierno nacional. Entonces, acá, es muy interesante, porque acá lo que vemos, no es solamente la punterización, de todo este, de todo este mecanismo, que, simplemente le agrega una mancha más, a toda la punterización que hemos visto, y de la cual podríamos hablar largo y entendido, sino que, además está mostrando la descomposición del gobierno, donde cada gobernador, cada funcionario, sale a buscar sus propios famosos. Sí, esto, esto que decís es indudable, Fabián, porque escuchando, eh, un, mini discurso, que brindó después de, conocido el hecho, Axel Kicillof, se arroga en primera persona, el hecho de, la vacunación, el hecho de vacunar, a personalidades, él dice, del deporte y la cultura, únicamente que tomemos, por ejemplo, Eduardo Dualde, como integrante del deporte, del tejo en playa, qué sé yo, pero bueno, más allá de eso, digo, se arroga en primera persona, todo esto. Claro, pero acá, yo quería decir que hay dos cuestiones, eh, para discutir, una, es el problema de, de esta lucha en el barro, entre estas dos, yo que decía, aunque sea, cinco minutos para explicar, eh, lo interesante del tema, y después toda la cuestión política detrás. Ajá. Eh, la primera cuestión, digamos, que quería marcar, aunque sea brevemente, eh, es que lo que muestra esto, es que la grieta no existe. Porque si uno se pone a mirar, esta gente comparte amistades, comparte editores, fíjate que Carlos Díaz es amigo de, de, de Soledad, y es amigo de, de Sartre. Sí, sí. Eh, hace, hace, ayer estuve escuchando a, un periodista que se llama Berkovich, eh, un kirchnerista, digamos, eh, consumado, eh, que es muy interesante, que él contaba al aire, le iba a hacer una entrevista a, eh, Carlos Díaz, eh, una cuestión, Carlos Díaz, eh, es, perdónenme, voy a usar esta palabra varias veces, en esta, hablando de este tema, es un tilingo, eh, como las otras dos, eh, es el hijo de, no es el hijo de un obrero, es el hijo de Alberto Díaz, Alberto Díaz, editor de siglo XXI, en la década del 70, editor de Alianza, que luego, el nuevo editor de Lozada, eh, que se, digamos, se fusiona con Spazacalpe, y ahora es editor de nada menos que de Planeta. Ajá. ese es el padre de Carlos Díaz, que es ahora editor de siglo XXI, ¿no? Una editorial, eh, que se la pasa publicando kirchneristas, y se la pasa, eh, publicando kirchneristas, como, digamos, eh, yo sospecho por las porquerías que publica, eh, que, eh, son, este, favores a los compañeros militantes. Diego, le publica un libro a Sabrina Frederick, publica libros de becarios, eh, kirchneristas, por ejemplo, a uno que es militante del movimiento Evita, le publica siglo XXI, un libro sobre el movimiento Evita. ¿No? Es decir, es decir, bueno, digo, qué sé yo, es cuestión de agarrar los libros que era editado en los últimos años siglo XXI, ver la, la biografía del autor, y para darse cuenta de por qué lo publican. Y puede leer el libro y darse cuenta de que ahí tiene que mediar algún intercambio, porque ningún editor serio va a editar esas porquerías. Uh-huh. Pero, queda muy claro, que, cuando Carlos Díaz, que es un editor, que se supone, además, que siglo XXI, es una editorial prestigiosa, y qué sé yo, aparece como operador político, pero ya no operador político desde su editorial, publicando la cosa que publica, sino que, además, como él, como operador político concreto, y como a todo esto, Soledad Carayla, que se supone que está en el Olimpo de la cuestión intelectual, también es una operadora política, también opera políticamente, y también está en ese barro, en ese lodo todos manoseados, en el que está el conjunto de quienes dirigen la academia en la Argentina. Decía lo de Berkovich, se me fue, que él contaba los asados que hacía Alberto Díaz, donde se juntaban todos, y entre ellos, él se había juntado con Sarlo y con Soledad Carayla. Es interesante, porque Soledad Carayla dice que hace 20 años que no hablo con Sarlo, y Berkovich cuenta que se juntaban en los asados, y no hace 20 años, si no en estos días, o en estos años. Es decir, ¿qué es lo que dice? Que la grieta no existe. La grieta no existe. Tanto Sarlo como Soledad Carayla comparten amistades, comparten un mismo vínculo social, comparten mismas instituciones, a las que dirigen, a las que co-dirigen, como Conicet o las universidades. Es muy interesante, yo cuando apareció esto, uno empieza a mirar los amigos que hay entre Sarlo y Kereilak, me acordé de mi caso de Conicet, no es por traerlo, pero fue muy evidente. Como todo el mundo sabe, a mí, digamos, no me dan el pase a planta en Conicet, después de haber trabajado 7 años como becario, con un dictamen que dice que yo no puedo entrar, primero porque soy marxista, segundo porque soy militante. Así tal cual, Fabián. Sí, sí, por escrito, fue un escándalo. Hubo conferencia de prensa, hubo una comisión bicameral en el Congreso, intervino el defensor del pueblo nacional, fue un escándalo. Pero lo más interesante, es que ahí se vio que la grita no existe, primero porque Página 12 y La Nación, me salieron a pegar con todos, me salieron a defender las autoridades de Conicet. con argumentos diferentes, La Nación está muy bien que no entre un marxista. Página 12, no, bueno, ¿cómo vamos a andar discutiendo a Conicet o a Dora Barranco, que son democráticos? No importa. La gente que escribe ese dictamen y que lo avala es Dora Barranco, de un lado, kirchnerista, y del otro lado, Ana María Mustapik, que es una de las que dirigía el Think Tank, ahora no recuerdo el nombre, del PRO. un ex radical que era una especie de intelectual del PRO, con lo cual se juntaban ahí, se juntaban para armar lo que armaban, se juntaban para esa censura. Y esto que yo vi en una muestra, porque en mi caso es solo una muestra de los tantos que hay en las instituciones académicas, también lo vemos en la Facultad de Filosofía y Letras. Ustedes fíjense que Sarlo y Kereilá compartían espacios académicos, una cursó con la otra, una dirigió a la otra, están en constante relación. Como vuelvo a decir, están en el mismo lodo, todos manoseados. Y esta pelea es simplemente porque que Sarlo, por una cuestión política, digamos, rompe lazos, porque la denuncia Kereilá y lo denuncia a Díaz, a Carlos Díaz, que dice que él no se va a pelear con Sarlo. Y esto va a pasar. Me hace acordar mucho a la década del 20, cuando uno tenía el grupo de Bode y el grupo de Florida. Y después uno, cuando se pone a leer, la gente de Bode y la gente de Florida iba a los cumulinos, uno iba a las fiestas del otro, iban a los cumpleaños del otro, eran amigos. ¿Y qué quiere decir eso? Que realmente no había una diferencia importante, o sea, no había ahí un antagonismo irreconciliable. Como va a aparecer, por ejemplo, la década del 30, con el PC, la revista Contra, y luego, después de la guerra civil española, donde ya la cosa es a los tiros. Entonces, digamos, la repercusión en Argentina es a vida o muerte. Yo hasta el cumpleaños no voy, pero nunca, ni mamado, ni un asado. Seguro. Entonces, lo que están mostrando es cómo comparten todo esto. Voy a dar un dato más. Me fui un poco, pero voy a dar un dato más. Carlos Díaz es elogiado por una historiadora muy de derecha de la Universidad de Itela, que además es columnista ahora con Carlos Pagni, La Nación, es decir, insospechada de quinceñerista o de progre, que hace unos días escribió un tuit celebrando la novedad editorial del siglo XXI argentina, es decir, la que dirige Alberto Díaz, que dice, está comandada por excelentes académicos. Porque sus amigos también publican algo. ¿Eso qué significa? Que intelectuales macristas e intelectuales cristianistas son todos amigos. Comparten los mismos espacios. Porque en el fondo tienen la misma mirada, la misma mirada general de que esta sociedad no se cambia. Totalmente. Acuerdo a cada una de tus palabras, Fabián. Yo simplemente voy a decir dos cosas más. La primera, es muy interesante ver la intervención de la historiadora Camila Perichona en la mesa de Mirta Legrán el 25 de mayo del año pasado. explicando que el 25 de mayo no existió, que es simplemente porque se cayó Fernando VII. O sea, que no hubo revolución. Se cayó Fernando VII y bueno, la gente se puso a decidir cómo ocupar el poder en nombre del rey. O sea, acá nadie quería cambiar nada. Visión conservadora si las hay y además visión completamente falsa. Yo no tengo tiempo para explicarlo, pero vayan a nuestros libros y eso está explicado que eso es una locura de alguien que es completamente ignorante ignora la historia del río de la Plata antes de 1828. Pero no importa. Esta mirada histórica coincide con la mirada de todos los intelectuales kirchneristas, de todos los historiadores kirchneristas de Felipe Piña para o para adelante. Con Gabriel Dimeglio con gente bueno, Gabriel Dimeglio es conocido, voy a decir que es conocido. Coinciden en todo. Entonces, la Greta no existe. Hay una convivencia, no hay miradas antagónicas, eso es mentira. La segunda cuestión y es mucho, muy interesante, no hay miradas antagónicas y comparten un espacio social porque comparten una clase social. Exacto. Viven en barrios pituco, van a cenas pituca, son los que dominan la academia. Es gente que vive como buenos burgueses y piensa como buenos burgueses, sea kirchnerista o sea macrista o sea charlo que se la da independiente. Esto me parece interesante y por eso le ofrecieron la vacuna porque está ahí en la rufla. Claro. Lo que siempre me parece interesante es ver la decadencia del intelectual argentino y en especial es muy interesante porque Sarlo y Kereilac las dos ocupan más o menos de lo mismo. Pero quiero poner uno más que es el maestro de Sarlo que es Vinias. Si uno toma Vinias, Sarlo y Kereilac ve la completa decadencia del pensamiento del pensamiento en Argentina. Uno puede decir lo que quiera de Vinias, pero Vinias es un intelectual de peso y de peso político. Un tipo que arma una revista y es interesante porque el tipo arma una revista a pulmón por fuera de la academia obviamente para intervenir en términos políticos pensando un problema. Después la solución que le da es otra cuestión. ¿Qué hacemos con el peronismo? La solución que le da es uno puede disentir no importa porque hay una cuestión una pregunta real y los libros de literatura están pensando la historia argentina desde hombres a caballo hasta dar la cara o un dios cotidiano están pensando elementos de la historia argentina desde una mirada muy crítica y un tipo que cuando arma una revista no está pensando en cuestiones si ahí tiene referato o no tiene referato si lo va a aceptar con Iseto o del tipo arma una revista política y pasa la historia Contorno pasa la historia como una revista importante que ahora estudian todos los que ahora andan pidiendo validez académica para las revistas son los que estudian Contorno eso era Viñas un militante en el sentido más estricto de la cuestión pasamos a Sargo una tipa que después después de pasar por el maoísmo se va al exilio y escribe un prólogo donde dice por ejemplo leo escribí este libro en la universidad de Cambridge ocupando la cátedra Simón Bolívar fueron meses apacibles que me ofrecieron la hospitalidad del Center for Latin America Studies y del King's College King's College me dio me dio a mi estadía un escenario me dio a mi estadía un escenario muy cercano a la perfección me escribía esto mientras acá la clase obrera peleaba bueno esto es esto es Arlo que después apoyó al frepaso abiertamente y no hizo ninguna autocrítica después a Wiener estuvo en la marea que derivó que terminó en el macrismo es decir Beatriz Aldo es esto una tilinguisación de todo esto Kerylak va más allá todavía a Kerylak ni se le conoce la cara ni se le conoce la cara es decir uno no quiere decir que el eventual tenga que buscar fama ni nada por el estilo pero es evidente que la medida en la cual un intelectual interviene arma políticamente construye bueno tiene algún grado de peso en la sociedad es decir el intelectual no busca ser conocido pero busca tener un peso no él las ideas claro alguien le conoce una idea a Kerylak bueno tú la idea muy arriesgada hay tipos que la rodean en Coniceti en la facultad de Fuerza Filetras nadie más uno diría afortunadamente porque Kerylak sería una militante del gobierno una militante kirchnerista pero acá estamos digamos ante un doble problema uno es una una militante del poder y del poder más oscuro es una operadora política por detrás eso es Kerylak o eso es lo que hace dos en términos intelectuales es una completa nulidad digamos en ese punto comparado otra vez comparado en esta línea vine a hacerlo eso es un punto lo último ya vamos vamos a cumplir en cinco minutos cortamos ¿qué está detrás de esto? dos cuestiones los vacunatorios VIP en la provincia de Buenos Aires hay se descubrió 43 vacunados en la Universidad de Alplata que no tenían nada que vacunarse los vacunatorios en la provincia de Buenos Aires simplemente uno que apareció en San Nicolás vacunatorios VIP vacunatorios por detrás que pueblan la provincia de Buenos Aires la caída generalizada porque eso también pasa en Cava a la reta lo que le corresponde también el desprecio por la vida por la vida de los mayores vacunando docentes para que figuren como guardería la falta de vacunas cuatro millones de vacunas recibidas que no es nada dos millones cien mil vacunas sin aplicar dosis sin aplicar y seiscientas treinta y un mil dosis que no se distribuyeron a todo esto ya terminamos Formosa y Brasil ¿por qué es tan importante Formosa y Brasil? porque Formosa muestra un horizonte recordemos que la columna hace un par de columnas hablamos de que la Argentina va a una restricción porque no llega a vacunar y viene la segunda ola bueno bingo hoy a la mañana nos desayunamos con que el Ministerio de Salud ya esté evaluando nuevas restricciones la pregunta es ¿cómo van a hacer para que la gente se quede en su casa con la miseria que hay con la popularización que hay con el trabajo en negro y sin ninguna ayuda económica? ahí tenés Formosa por eso observan a Formosa con tanta atención y por eso le apoyo segundo Brasil en dos sentidos primer sentido Brasil es la contracara de Mendoza ¿qué pasa si no cerrás? ¿qué pasa si ante el auge de los casos no vacunás y no cerrás? aunque Brasil tiene un ritmo de vacunación más grande que el de la Argentina te pasa lo que pasa en Brasil dos mil muertos ayer fue dos mil ochenta y ocho muertos en un día pasó los dos mil muertos por día no hay cama la gente se está muriendo en el piso es una crisis política enorme de la que Bolsonaro solo sale indemne porque él no es el responsable de las medidas sanitarias en general en términos políticos directos porque en Brasil está descentralizado la ira va a los gobernadores por eso Bolsonaro retiene el treinta y un por ciento porque él si no dijera nada yo escuché una granita muy interesante si él no dijera las estupideces que dice él simplemente dice yo no tengo nada que ver pasa del treinta y uno al cuarenta y uno y Brasil así por eso y por otra cosa el indulto el indulto a bueno una especie de indulto no es indulto en realidad es digamos desplazamiento de la causa de vuelta una especie de vuelta de revisión de la causa del juez Elson Franquin Franquin perdón que no dijo que Lula es inocente simplemente dijo que Moro no tenía jurisdicción para juzgarlo y que eso hay que juzgarlo de nuevo es interesante ¿por qué? porque es la teoría de Zaffaroni indulto para todos para mitigar la crisis política porque ojo que estamos con el tema de la corrupción se juega con fuego empieza el guillerismo termina el macrismo y vaya a saber en qué termina en medio de una crisis generalizada en la Argentina por eso y acá termino salió un libro hace poco que se llama Loffer el libro de Loffer es un libro de Eugenio Zaffaroni el que ideó la política del indulto quien propone el indulto generalizado o la amnistía generalizada Camaño ¿quién es Camaño? la directora de la Agencia Federal de Investigaciones de Inteligencia y Heik Weiss otro intelectual kirchnerista el libro de Loffer ¿por qué es tan interesante? porque está prologado nada menos que por Lula ¿y quién lo edita? Hugo Sigman ¿quién es Hugo Sigman? el empresario de laboratorios comprometido a traer las vacunas de AstraZeneca que ya sabemos lo que pasó con las promesas de Alberto que decía que en noviembre en diciembre iba a traer 30 millones de dosis y que en enero iban a venir otras 15 millones más como dijo Zaffaroni Fabián Arari apaguemos la luz y que no parezca una violación hasta luego Gustavo un abrazo te mando un abrazo y nos reencontramos el próximo viernes Fabián Arari y la columna Un Mundo en Crisis de todos los viernes Un Mundo en Crisis Un Mundo ¿".